El pecho me aprieta, no puedo casi respirar y las manos me tiemblan Me siento como un desespero y la cabeza me da vuelta Dios mío no me digas que llegó mi final Porque no estoy ready, tengo dos hijas que quiero ver crecer Y algún día quisiera ver mis nietos nacer Pero siento como si algo me pasara No sé si es la depresión pero no me puedo parar de mi cama Los doctores dicen que no encuentran nada Las manos se me duermen y corre el dolor tras de mi espalda Siento que en mi vida algo me hace falta No siento ser el mismo y no tengo la felicidad Me paniqueo llorando, a Dios le pido Que me saque de esta pesadilla, de este abismo Me siento solo y le pido a Jesús que baje Porque en estos momentos necesito que Él me abrace Yo sé que no he sido perfecto Y siento como si algo me comiera desde adentro En mi casa me encierro, veo las pastillas y las niego Mientras busco fuerza pa' luchar contra esta ansiedad ¿Cómo romperé yo estas cadenas? Cadenas Que no me dejan respirar ¿Cómo romperé yo estas cadenas? Si solamente pido volverla a la felicidad Como esto lo odio Y me siento débil de tanto luchar contra estos demonios Siento un abuso porque ellos son tantos Y yo miro hacia el cielo a ver si los ángeles van bajando Necesito de esta ayuda mi Dios Mira hacia abajo por un segundo y escucha mi voz Porque no soy el único que sufre en esto También mi familia llora por supuesto A veces trato de sonreír, pero me pesa la cara No puedo echar pa'lante, no tengo ánimos de nada No tengo las fuerzas, tampoco tengo las ganas Gasto toda mi energía llorando por las madrugadas Muchos me dicen que no me dejé vencer Pero ya no tengo fuerza ni poder No sé cómo escribí esta canción No sé ni cómo la grabé Pero desahogarme era algo que tenía que hacer ¿Cómo romperé yo estas cadenas? Que no me dejan respirar ¿Cómo romperé yo estas cadenas? Si solamente pido volverla a la felicidad Dicen que hay luz al final del túnel Pero este túnel es bien largo Y lo único que puedo hacer es Decirle a Dios Que me alumbra un poco Pa' que en esta oscuridad Yo pueda seguir mis pasos Y encontrar la luz A veces siento que nadie quiere estar al lado de mí Si lo único que yo hago es hablar de mis problemas Y yo no los culpo Si la negatividad que sale de mi poro ya le apesta El diablo a mí me odia Me dice que Dios está molesto conmigo Que yo salgo mejor cometiéndome un suicidio Que coja todos mis medicamentos Y me los tome tú un cantazo Pa' que se acabe este sufrimiento Saco fuerza de donde yo no las tengo Solamente pa' decirle diablo te reprendo Aunque pienso que esta guerra pa' mí es imposible Pero sé que el diablo es poderoso Pero no es invencible Y lo que le espera a él es más horrible Y ya no puedo esperar para que todo esto se termine Y a los que sufren de la ansiedad y la depresión Recuerden que no están solos en esta misión Como romperé yo estas cadenas Que no me dejan respirar Como romperé yo estas cadenas Si solamente pido volverla a la felicidad J Music es sensacional Y lo digo con ánimo Un paso a la vez This is reality DJ New Day Dale papi Tenemos que estar fuerte en esto Dizel el más completo Vamos a terminar con la ansiedad Dizel el más completo